Hola gente, ¿cómo están? Aquí Joaco Parra, como ya saben, en un nuevo video, día miércoles. Y hoy les traigo un video que en realidad hace mucho tiempo que quería traer, y es lo de la tumba de Gengis Khan. Este va a ser el primer video de una serie de videos de misterios de la historia. Así como tenemos la serie de videos sobre personajes de la historia, vamos a hacer este que va a ser de misterios. Y ustedes abajo van a poder ponerme sus sugerencias para que después yo las pueda tomar y hacer más videos. Pero ya dejémonos de hablar y vamos al tema que nos convoca en este video. Y lo que nos convoca, como ya lo dijimos, es la ubicación de la tumba de Gengis Khan. Y durante todo el video vamos a revisar una lista de teorías e investigaciones que se han hecho al respecto. Y también vamos a tratar de sacar nuestras propias conclusiones, ustedes igual en sus casas investiguen sobre esto. Y después me pueden escribir abajo en los comentarios lo que pudieron descubrir. Bueno, vamos al origen de todo esto. Cuando murió Gengis Khan, él pidió de que por favor no se supiera la ubicación de su tumba. Así que cuando llevaban su cuerpo en la escolta funeraria, los soldados que iban ahí mataron a todos los que se encontraron por el camino. Ya sea viajeros, quien sabe qué. Para que nadie supiera, ni siquiera tuvieran nociones de lo que pasaba. Y los esclavos que construyeron la tumba también fueron asesinados. Y hay que aclarar también de que el mausoleo de Gengis Khan no es su tumba. ¿Ya? Para que sepan. Esa estatua gigante donde sale Gengis en caballo. O sea, a caballo. No, eso es un homenaje a él, pero no es que él esté enterrado ahí. Bueno, se dice que también, esto es parte de la leyenda. Se dice que un río fue desviado para que las aguas cubrieran su tumba. Lo que nos recuerda a cómo fue enterrado Alarico. Lo pueden buscar después en internet. Pero Alarico fue el enemigo de Roma. Y claro, cuando lo enterraron, igual le hicieron pasar un río encima para que no se supiera la ubicación de su tumba. Y la siguiente parte del mito es de que después, cuando ya estaba enterrado, también le hicieron pasar caballos por encima. Según la leyenda, fueron unos mil caballos. Y después plantaron árboles encima. Para que no quedara ni siquiera rastro de que por ahí habían pasado soldados y habían enterrado a Gengis. Y también vamos a leer un relato de Marco Polo que habla sobre eso. O sea, no habla solamente de esto. Habla de la tumba de los canes después de Gengis. Dice así. Recuerden esto. Marco Polo menciona una montaña llamada Altai. Capaz que en ese tiempo se conocía como Altai. Después vamos a revisar otra teoría que igual involucra montañas. Y, como ya lo dije, otras fuentes nombran el área de las montañas Burkán-Kaldún como tumba de Gengis Khan. Y aquí nos vamos a centrar en esas montañas. Ya que de aquí, todas las investigaciones que se han hecho han rondado justamente en esa área. Bueno, el área es de 240 kilómetros cuadrados y fueron selladas. Y si uno ponía un pie en ese lugar o, bueno, tenías pena de muerte. Así que, de hecho, solo los últimos 20 años ha estado abierto para los arqueólogos. Solo los 20 años. O sea que de ahí para atrás ponías un pie ahí y te cortaban el pie. Y, bueno, el 6 de octubre del año 2004 se descubrió el palacio de Gengis Khan. Lo cual dio esperanza a los investigadores de que quizás de ahí pudieran sacar nuevas pistas. Y, bueno, hay un relato igual que señala de que cuando Gengis Khan ahora era conocido como Temujin. Gengis Khan obtuvo una victoria decisiva y dijo que ese lugar sería su lugar favorito. Por lo tanto, se hicieron excavaciones en el área en cuestión. Pero el arqueólogo a cargo de las excavaciones murió en el año 2012. Así que la investigación no llegó a nada. Bueno, también hay una teoría que dice de que como él murió en China. También pudo haber sido de que su ataúd llegó vacío a los territorios mongoles. Pero eso era una teoría. En enero del año 2015 también la Universidad de California en San Diego realizó un proyecto en que ponía una foto del supuesto lugar donde podría haber estado Gengis. Y cualquier persona interesada en el tema podía, de acuerdo a su investigación, etiquetar los lugares en los que podía estar. Creo que en realidad esta investigación no fue muy... ¿Cómo se podría decir? Muy... No dio resultados. No fue muy efectiva. Así que eso lo vamos a dejar pasar. Ahora, las investigaciones que se están haciendo ahora también se están haciendo con drones. Bueno, esta investigación es un poco más interesante. En los años 2015 y 2016 se llevó a cabo una investigación en las montañas Burkán Khaldun con drones, como ya lo dijimos. Y resulta que ahora, al parecer, el tumulto, hay un tumulto de 250 metros de largo que parece que no fue hecho por la naturaleza. No, fue hecho por la mano del hombre. Y probablemente se basa en los modelos de las tumbas imperiales chinas. Y también todo ese lugar es objeto de ritos religiosos y peregrinaciones de la población de las cercanías. Esta última investigación fue sin autorización del gobierno, por lo tanto no sabemos casi nada de ella. Y como ya dijimos, todo ese lugar, todos esos... ¿cuánto eran? 250... No, no eran 250, esperen. Eran 240 kilómetros cuadrados. Está restringido, protegido. Y también es sagrado tanto para el estado mongol como para la población. Por lo tanto, es imposible investigar, ya que tratan de ir y tanto el estado como la gente de ahí mismo se los impide. Y aquí es cuando nos preguntamos, ¿qué más dice esta última investigación? ¿Qué oculta tanto el estado mongol en Burkán Khaldun? ¿Acaso ellos saben de la ubicación de la tumba del Gran Khan? Bueno, quizás que después cuando salgan a la luz más de la investigación de los años 2015 y 2016, sepamos la respuesta. Pero bueno, ahora solo nos queda esperar a que quizás después de algún par de años podamos saber el lugar exacto donde descansan los restos de Gengis Khan. Pero mientras esperamos eso, me pueden ir escribiendo abajo en los comentarios siguientes sugerencias o siguientes temas que quieran que yo hable en próximos videos, ya sea de la serie de misterios o de la serie de personajes de la historia. Así que eso gente, nos vemos en un próximo video. Chau chau.